Déjame que te dé seis consejos que te van a ayudar a cómo negociar mejor. Primero, acercate a la contraparte y establece una relación. No te mantengas de afuera. Lo que más ayuda a construir esa confianza, construir esas relaciones que seamos naturales y trabajemos en detalles que el otro los percibe y se deja entender. Siempre inicia toda negociación en una forma cooperativa, buscando entender la necesidad y el problema de la contraparte. Cuando uno empieza una negociación sin tratar de entender el problema o la necesidad de la contraparte, ¿qué es lo que pasa? El otro se pone, me está dando sugerencias de todo tipo y realmente me molesta porque todavía no me escuchó, todavía no comprende a dónde voy, qué es lo que yo quiero hacer. Ese es un gran error y tenemos que aprender de eso. El segundo es, agarra y trata de utilizar empatía. Trabaja con una táctica empatía estratégicamente, utiliza de forma tal de que vos podés comprender, podés trabajar y podés pensar como está pensando. No hace falta que tengas simpatía y que des algo que es tuyo, pero utiliza la empatía para poder comprender y realmente captar lo que está viviendo. Que te va a ayudar muchas veces a ver el enfoque, porque por ahí pensamos que él está actuando irracional, que él quiere esto, que él no quiere lo otro, pero yo no me puse a entenderlo desde el punto de vista de él. Entonces, no, utiliza empatía estratégicamente, la empatía te va a dar. Entender el marco, entender de dónde viene, por qué viene, qué es lo que pretende con eso. Para eso, lo mejor es que te prepares. La gente que se prepara siempre obtiene mejores resultados. Yo te invito a que bajes esta hoja. Nosotros son 10 preguntas. Las bajás acá, está el link acá, 10 preguntas. ¿Por qué? Porque es clave que tengamos la claridad en la información que estamos manejando, por lo menos nosotros. Y eso me va a permitir tratar de entender. Cuando yo no me entiendo a mí mismo, es difícil tratar de entender al otro. El tercer punto que quiero, hay mucha gente que trata de jugar, que trata y no dice nada, y no dice nada. Y en los buenos negociadores hay gente que sabe compartir información. No te hablo que abras la boca de más, no te hablo, pero busca estratégicamente. Porque si vos das información, lo bueno de eso es que, ¿negociamos para qué? Para obtener un mejor acuerdo. ¿Qué tipo de mejor acuerdo? Y queremos tener un mejor acuerdo donde ambos generamos sinergia. Y la mejor forma de generar sinergia es justamente cuando yo entiendo la necesidad, el problema. Y puedo ver qué es lo que te duele, cuál es el dolor. Y vos podés entender mi dolor, qué es lo que te duele. Entonces ahí empieza a engranar, ahí empezamos a trabajar. Por eso, compartir información ayuda que cuando yo comparto, el otro comparte. ¿No? Y se genera esa sinergia de ideas, sinergia de que las otras cosas que podemos hacer. Es tan triste cuando estás en una negociación donde no hay nada que hacer y que no hay empatía entre ellos y que no hay relación. Es tan triste que no elimina eso. Otro punto que quiero enfatizar es, busca que haya creatividad. Busca que nosotros tenemos que ser como researchers, personas que están investigando para ir adelante y para ir a obtener nuevos resultados. La creatividad obtiene nuevos resultados, nuevas formas de lograr. Y eso motiva. Si vos trabajas en ese proceso, va a ayudar a la otra parte a que, oh, sí, eso me interesa. Utiliza y motiva. Hace que tu gente tome riesgo con la creatividad. No dejes, no los castres, no los apretes. La gente tiene que poder tomar riesgo. El que no, si no, si no, si no se puede tomar riesgo y bueno, y no vas a tener grandes utilidades. El quinto consejo que te doy es, ¿cómo posicionamos el problema? ¿Cómo posicionamos la solución? ¿Cómo posicionamos la negociación en sí? Es clave y tenemos que buscarla en una forma colectiva. Tenemos que trabajar el diálogo en una forma colectiva. Y empieza a liderar la negociación de forma tal que se dé cuenta de tu contraparte que estás cooperando. Que venís a cooperar, venís a entender, venís a descubrir cuál es la necesidad, venís a descubrir cuál es el problema, cómo es el dolor y cómo podemos generar algo más grande. Uno más uno no puede ser dos. Uno más uno tiene que ser tres. Tenemos que generar esa sinergia. Eso es cuando estamos ganando la negociación. Entonces ahí se divide el ganar, ganar. Y por último, cuidado con las amenazas. Hay gente que le gusta amenazas y se cree que eso está bien. No está bien, no ayuda a nadie. Poner el badnut, que te invito a que veas videos del badnut, que veas los videos del método de Harvard. ¿Para qué te invito eso? Porque uno de los grandes errores es que la persona no sabe las alternativas que uno tiene. Y cuando se da cuenta de las alternativas o cuando sabe las alternativas, va y las alternativas y trata de mostrar. Porque si vos no haces esto, yo voy a hacer tal cosa. Pero si no, eso no ayuda porque eso, primero y todo estás dando a conocer uno de los elementos más fuertes de poder tuyo. Que es el que ellos no saben qué vas a hacer y que ellos creen que tienes una alternativa. Y si vos la das a conocer, ellos ya saben cuál es. Si yo te digo, che, porque yo quiero comprar tu auto en 9000, porque si no lo compro, yo voy y compro este otro que ya la tengo y lo tengo ya hablado en 8900. Y ya te di el precio, ya te di el precio. Entonces yo en cualquier otra cosa que haga, que gozo, cualquier otro beneficio que te dé, yo te estoy pidiendo 9500. Porque ya sé que vas a tener que ir a otro lado, que vas a hacer esto, que ya estás invertido tiempo, ya viste, sé lo que más te gusta del auto porque te vi. Entonces, cuidado con las amenazas. No sirve de nada hacer amenazas. Y cuando alguien te amenace, hay en otro video, te invito a que veas, cuando alguien te amenace, ten cuidado con reaccionar. No reacciones, déjalo, déjalo que pase. Así que esos son los 6 consejos que te quería dar para negociar mejor.